Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en Confianza. Iniciamos. Lo que hermosa es nuestra música que nos llega verdaderamente al alma. 7 de septiembre y es jueves. ¿Qué más le pueden pedir a la vida ya? Ahora, diría Ara, casi viernes, casi sábado, pero hoy es jueves y disfrútenlo muchísimo. 7 de septiembre. Ara, Raquel, ¿cómo estás? Muy contenta, mi querida. Sí, efectivamente, es para mí mi viernes chiquito. Yo ya estoy en fin de semana y aparte hoy estoy de manteles largos celebrando la vida de mi hijo. Hoy hace 20 años nació Arad y hace 20 años me dice, mamá, ¿qué tal? Algo súper importante, de verdad, para muchas que tenemos la fortuna de ser madres. Ese momento en el que sabemos que ese pedacito de carne y hueso ya va a estar entre nuestros brazos y recibirlo con todo el amor del mundo. Un abrazo gigante, un beso enorme a mi querido Arad. Y obviamente, pues a todas las mamis, a todos los que están celebrando en este día tan especial, su cumpleaños, su santo. Lo que estén celebrando, de verdad, hay que celebrar la vida, hay que celebrar el que estamos vivos, el que tenemos salud. Y si en algún momento llegamos a estar con alguna enfermedad, pues también buscarle el cómo poder salir de ella de la mejor forma. No nada más yendo al médico, por supuesto, sino también una actitud que nos ayude a seguir sanando, sanando desde dentro. Y sí, hoy estamos ya iniciando este programa, dos horas de transmisión, radio, televisión, vía streaming a través de www.rtq.mx. Para que nos puedan seguir en donde se encuentren, un besotote a todos aquellos que nos siguen y nos han escrito. Desde Canadá, desde Estados Unidos, Argentina, algunos en Ecuador también ya han escrito. Y de verdad, mil, mil gracias por estar al pendiente de lo que sucede aquí en México, aquí en Querétaro particularmente. Y sobre todo, aquí, aquí en Confianza AME. Muchísimas felicidades para Arad, tu hijo. De verdad, es mi nieto postizo. Es una cosa maravillosa. De niño, bien educado, me trata de enseñar a bailar, que ya les he dicho que tengo dos pies izquierdos. Pero de verdad es un niñazo, así es que desde aquí felicidades a ti, Ara, porque haberte convertido en mamá siendo tan joven, sé que no es nada fácil. Me han contado, ¿verdad? El primo, mi amiga, me han contado. Algo similar sucedió contigo, amor, por supuesto. Pero no es nada fácil. Yo creo que ser madre ya tiene su grado de complicación y ser madre a los 19, 20, somos muy chiquitas para tener esa gran responsabilidad. Afortunadamente, cada vez veo más hombres y mujeres conscientes que es muy grande la responsabilidad de traer un hijo al mundo. Entonces, lo van pausando entre que ellos se quieren realizar o muchos que dicen, yo no quiero ser madre, yo no quiero ser padre. Y me parece muy válido porque sí es una tarea titánica que además... Con esto irresponsable también. Sí, a mí me da risa cuando oigo mamás jóvenes que dicen, ya, me urge que se vayan a primaria. ¿Y qué crees que en primaria ya acabaste? ¿O que ya se lo endosas a la escuela? No, ya que cumpla 18, 20, 30, 40. Los míos tienen más de 40 años y la verdad es que la preocupación y el estar al pendiente y el que ellos sepan que siempre vamos a estar apoyándolos, bueno, eso nunca termina. Bueno, felicidades, nos pusimos muy maternales el día de hoy, no es 10 de mayo, pero felicidades a las mamás que hemos sido comprometidas y que hemos dado lo mejor. No sé, no sé qué tan bien lo hemos hecho, pero el dar nuestro mejor esfuerzo, yo creo que eso ya es una palomita y un premio. Vámonos con el ¿qué tal si hoy regreso las cosas que utilicé a su lugar? Yo no entiendo, miren, hasta voy a dejar acá mi escaleta. Se lavan la mano, las manos, toman una toalla y la echan ahí donde caiga. ¿Hay basura? ¿Hay un basurero? Si es toalla desechable, sí, pero si es una toalla, toalla, hay un toallero. ¿La cuerdas? ¿La vuelves a poner? No, el jabón lo dejas en la jabonera, en fin, hay un lugar para cada cosa, no podemos utilizarla y hay así como que, como si tuviera alas, como si fuera mosca, no, no, las cosas hay que ponerlas en su lugar. Yo creo que las nuestras, por supuesto, pero si estamos en una oficina, si estamos compartiendo en un ambiente de trabajo, si estamos de visita en algún lugar, si estamos en un restaurante donde ustedes me digan, yo creo que las cosas tienen un lugar, ahora sí que un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Ya habla de mucha educación, buena o mala educación de las personas. A ver si le atino al bote de basura y desde aquí, ay, no le atiné, o sea, agáchate y eso yo lo he visto muy seguido por todos lados. Así es que, ¿qué tal si hoy pongo en su lugar lo que ocupo esté donde esté? Quedamos que era 7 de septiembre y ahora tiene la efeméride del día de hoy. ¿De qué se trata? Vamos a platicar un poquito de la historia de Nuestro México, qué es lo que sucedió un 7 de septiembre de hace algunos añitos atrás. Hemos escuchado hablar acerca de Cuitláhuac, pero ¿quién fue? ¿Por qué es una personalidad importante en Nuestro México? Les voy a contar un poquito de esta historia. Justamente, los nombres del rey mexica Moctezuma o de cualquier conquistador castellano como Hernán Cortés nos van a resultar muy familiares a la mayoría. Pero paradójicamente, hay un personaje central del que se ha hablado y escrito muy, muy poco y se trata de Cuitláhuac. Él fue hermano menor de Moctezuma y fue un día como hoy, un 7 de septiembre, pero de 1520, cuando al morir Moctezuma, Cuitláhuac se convierte en el penúltimo emperador del Imperio Azteca. Opuesto desde un principio a los españoles, organizó la resistencia y dirigió la rebelión de los aztecas de Tenochtitlán contra las tropas de Hernán Cortés, obligándolas a retirarse. Cuitláhuac trató de oponerse a la reacción de Hernán Cortés, formando una poderosa confederación de ciudades, pero la desconfianza y los recelos generados por los largos años de dominio azteca hicieron fracasar a todos sus esfuerzos. Asediado en Tenochtitlán por Cortés y sus aliados, falleció a causa de la viruela, una enfermedad contra la que los indígenas americanos apenas tenían defensas orgánicas y que habían introducido los propios españoles. ¿Y quién lo sucedió? Bueno, lo sucedió su sobrino Cuauhtémoc. Así es que hoy aprendimos un poquito más de la historia de nuestro México, de nuestros aztecas, tal cual un 7 de septiembre de 1520 es cuando Cuitláhuac es nombrado emperador de los aztecas. Ahí está un poco de información mexicana en este marco del mes de septiembre, el mes mexicano, el mes patrio. Sabremos un poquito más acerca de lo que sucedió hace algunos ayeres, un día como hoy. Nada más tantito. Todo quedaba en familia, ¿verdad? Sí, el hermano se muere, se queda el otro y luego el sobrino. Algo sigue siendo. Era lo que te decía, afortunadamente. Muy bien, bueno, pues vamos con el contenido del programa. Hoy vamos a platicar de arrendamiento. Si usted renta o si usted renta, o sea, es el inquilino o es el arrendatario o el arrendador, bueno, pues hoy vamos a platicar con Blanca Alegría de este tema. ¿Qué tanto nos afecta psicológicamente el tráfico, las vialidades, el tiempo, si llegamos, si no llegamos? Yo creo que sí hay un efecto psicológico y hoy vamos a platicar de este tema con Berta Estela Díaz de Cadú. Ella es terapeuta, como ustedes saben, en desarrollo humano. Y creo que a veces en lugar de desarrollarnos, de ir hacia adelante, el tráfico nos va sacando aquella víscera, aquel cerebro reptiliano del que nos platicaban en el curso, Marco Paz, recordarás, ahora que cuando te brota el instinto, ese es el reptiliano, no le piensas. Y creo que el tránsito, el tráfico saca de nosotros, en algunas ocasiones, la peor parte, la versión más negativa. Dentro de pintura, dentro de las artes en general, vamos a platicar de cómo se comunican las emociones a través de la pintura. Por otro lado, Movimiento es Vida, estará con nosotros una osteópata, que, bueno, habla mucho de cómo movernos para mejorar nuestra salud en general. El C. Díaz, que es terapeuta espiritual, nos trae el tema de los oráculos. Y me dijo que iba a traer por ahí algunos oráculos, justamente unas cartas, para ver qué nos dice el oráculo para el día de hoy, para este año. Y, bueno, ustedes también pueden comunicarse con nosotros. Mariana Perusky, Esteban Buquet. Y si usted quiere llamarnos, 442-238-5255, nuestro número telefónico. Si prefiere mandarnos un mensaje de WhatsApp, 442-676-0392. Miren, en la frase de hoy, mucha gente dice, no digas tus planes porque te los salan, o te los envidian, o no sé. Si te cuento algo que está a punto de suceder, por algún motivo no se hace. Pero la frase de hoy justamente habla de ese no contar tanto las metas, porque habla de la semilla. La semilla no está diciendo, ay, vas a ver en el arbolote que me voy a convertir, ¿eh? Ay, te vas a ver, voy a estar más grande que el tuyo. Mantén tus metas en secreto. Una semilla crece sin hacer ruido. Y yo le agregaría, ay, si a Confucio, ¿eh? Ahora sí le estoy enmendando la plática a uno de los más grandes filósofos chinos. Yo le agregaría, ya que logras tus metas, sigue sin hacer ruido, porque eso de estar depresumidito. Cacareándolas. Ay, sí, que hay quien dice, es que tienes que cacarear el huevo. Pues sí, pero una cosa es, te preguntan qué hiciste, bueno, pues hice esto. Y otra cosa es estar presumiendo las metas logradas. Yo creo que la humildad, la sencillez, es un valor que a veces pareciera que está en desuso. Y en pláticas parece que son competencias de, yo ya logré esto. Ay, pues yo más, así como los niños de, mi papá es supermane, pues el mío le gana el tuyo. No son competencias, la vida. Sería, en todo caso, desde mi punto de vista, una competencia con nosotros mismos de decir, ya lo hice bien ayer, hoy lo puedo hacer un poquito mejor. Y bueno, vamos a hablar de arrendamiento. ¿Tiene usted alguna duda, alguna pregunta, alguna queja? Este es el momento de hacer sus llamadas. Blanca Alegría está con nosotros. Comenzamos. Blanca Alegría es abogada y vamos a hablar de arrendamiento. ¿Cómo estás, Blanquita? Bienvenida. Hola, buenos días. Buen día. Bienvenida. Buen día. Qué gusto tenerte aquí. Habemos muchos que rentamos. Sí. Y luego no sabemos ni cómo es, qué es lo que debemos de saber como arrendatarios, los arrendadores también. ¿Qué es lo que hay dentro de este arrendamiento? Yo creo, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Hay muchas cosas. Aquí es un tema como muy amplio. Yo creo que ahorita vivimos tiempos en donde optamos más por rentar que realmente por comprar, ¿no? La vivienda se está volviendo cada vez más cara y lo mejor ahorita en este momento, pues creo que sí parece ser el rentar, pero hay que ver dónde rentamos y cómo rentamos, ¿no? Cuáles son algunos de los requisitos para poder hacer esto. Y el primero que debemos de tener muy en cuenta es el contrato. Bueno, sí debemos de firmar un contrato para podernos proteger. En ese contrato van a venir el nombre de las partes, el arrendador es el dueño de la casa o el titular de esos derechos. ¿Por qué digo el titular? Porque a lo mejor el dueño de la casa está en otro país y le puede dejar un poder notarial a una persona para que esta persona administre sus bienes. Y entonces él dice, oye, ¿sabes qué? Pues voy a poner a trabajar tu inmueble y te voy a depositar ese dinero, ¿no? Claro. Entonces él... Como administrador podría ser. Como un administrador, entonces le das una carta a poder, él celebra todos los contratos, él va y cobra, hace todo lo que vamos a ir platicando, todas las reparaciones. Y después si llega a fallar el arrendatario, que es el nombre de la persona que renta, pues entonces el arrendador o el representante del arrendador puede demandar. ¿Qué debe de contener un contrato de arrendamiento? Ah, esa es una muy buena pregunta. La primera es la cantidad. Creo que esa es la más importante. ¿En cuánto te están rentando? ¿En cuánto te están rentando? Exactamente. ¿Cuándo la vas a depositar? ¿Cuántos días tienes? Si hay alguna penalización, si no depositas a tiempo, este... No sé si se va a hacer en efectivo, en transferencia, forma de pago. Entonces aquí es importante que si hacen ustedes una transferencia bancaria, si pongan ahí arrendamiento julio, arrendamiento no sé qué, porque esas transferencias o esos backups electrónicos les pueden servir como comprobantes de recibo. El arrendador está obligado a darle al arrendatario, proporcionarle un recibo de pago. ¿Por qué? Porque si ustedes se atrasan con tres o más rentas, puede comenzar un juicio de desalojo. No es de desalojo, pero sí de... vamos a ponerlo de desalojo. ¿Esto debe de estar escrito en el contrato? Sí. O sea, a tres rentas vencidas se inicia el juicio, devuélveme el inmueble. Sí, así es. Entonces es también esta parte que es muy interesante de los depósitos. Y yo veo que de pronto es más caro un depósito que la misma renta, ¿no? Porque te dicen dos meses de depósito más otro mes de no sé qué. El depósito es lo que te solicitan previo a que empieces tú a habitar el lugar de arrendamiento. Así es. Una cantidad que equivale, no puede exceder de tres meses de renta. Entonces te solicitan el depósito, tú vas y lo depositas y a partir de ahí, pues ya comienza tu renta y no puede exceder, como ya se los había dicho. Y en caso de que haya algún percance o que se van sin pagar, pueden pasar mil cosas, ¿no? Entonces el arrendador puede hacer uso de esto para reparar el inmueble y en su caso de que sí haya quedado, que pocas veces sucede, pero sí he visto que suceda, que sí queda el inmueble impecable, así como lo recibieron, se le hace la devolución al arrendatario. Si no, el arrendatario está consciente que de ese depósito se van a pagar, no sé, la pintura, los desperfectos, lo que sea. Sí. Y también parte de los servicios, tengo entendido, ¿no? Que luego vienen agua, luz, bla, 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 que terminas tú ya saliéndote del inmueble, pero todavía llega el recibo de lo que tú consumiste. Así es. Y de ahí se toma. Ahí se puede tomar. Yo creo que lo más decente en un mundo perfecto sí sería que dijeran, oye, yo ya me voy, pero pues te dejo este dinero para cubrir eso. Casi no pasa, ¿no? Un mundo ideal. En un mundo ideal. Y luego también ni siquiera sabemos en cuánto va a llegar, ¿no? El recibo, de cuánto va a ser la luz, de cuánto va a ser el agua. Pero si eres una persona decente, le dices, en cuanto llegue me avisas y yo te pago. El problema que yo veo y escucho muy seguido es, no me ha pagado desde hace un año y no lo puedo sacar al inquilino. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay contratos. Pero a veces hasta con contratos pagaré. En todo el contrato. Creo que sí, aquí es importante. Por un lado el contrato, que yo siempre estoy como casadísima con eso de los contratos, los convenios, el celebrarlo, el tener los documentos en orden. Yo creo que también aquí un tip como arrendadores es de que me dan la renta, pues sí aparta hasta un poquito de dinero de esa renta para ir juntando para el predial, ¿no? O para el percance de algo que pueda suceder. Sí, la infermeabilidad. Entonces, pero cuando no se están pagando, cuando no se cumplen con esos, este, con esas rentas, pues sí es importante iniciar un juicio, ¿no? Entonces, el decir no me está pagando y entonces presentar también su contrato y entonces ahí sí va a decir, oye, no me ha pagado un año de renta, solicitarle al juez, pues que ya le, uno, o que le pague, o sea, sí que le pague y la otra que desaloja el lugar, ¿no? Pero son juicios muy largos, yo creo que por eso es importante poner ahí, en el contrato lo que preguntabas, la duración de este contrato, es por un año, se va a renovar, el contrato puede ser incluso hasta, si quieren, seis meses, tres meses, un mes, lo que cada quien vea, ¿no? La necesidad. Y siempre pensamos como en inmuebles grandes, ¿no? Pero también sí, por ejemplo, estas casas de estudiantes. Que son cuartitos al final del día que les sirve a los estudiantes para poder estar. Y también ahí serviría mucho el hacer estos pequeños contratos para todos irnos responsabilizando. Es una seguridad para ambas partes. Sí, porque también, por ejemplo, así de, oye, yo estoy rentando este cuartito como estudiante, llego el fin de semana después de ver a mis papás, no sé, en este fin de semana largo que viene del mes patrio, y ya hay ahí una nueva chica y yo, a ver, espérame, ¿cómo no? Pues es que como no sabía si ibas a regresar, ya metimos a alguien más, ¿no? Entonces, el tener claro también en eso, si los cuartos son compartidos, si son individuales y cuáles son las obligaciones, ¿no? Y dentro de las casas habitación, digo, lo digo de forma personal, acabo de renovar contrato, vienen cláusulas en particular de, justo, deslindando al dueño, al propietario de la casa, si pasara alguna situación dentro de, porque estamos habitándola. Sería responsabilidad de quien está rentando. Y todo eso, pues, a final del día es un acuerdo entre ambas partes. Así es, entonces haces ese acuerdo, por eso es importante esto de los contratos, porque si uno de los dos no cumple, puedes demandar la rescisión, el decir, oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, tú llega tu arrendador, ¿no? Y así, ah, ya llegué, y voy a meter aquí, no sé, las cosas de mi perro, porque, pues, estamos comprándole cositas nuevas, las voy a aventar aquí, en donde encuentro un bazar para llevarlas. No, espérame, yo estoy rentando, es mi lugar, es como si yo fuera la dueña. Entonces, ya puedes iniciar una rescisión de contrato, y en esos contratos hay que estipular bien cuáles son las causas de rescisión para que no haya problemas. En el contrato también se estipula quién paga qué, me refiero, este, goteras, quién impermeabiliza, se descompuso la llave, el, no sé, el calentador, ¿quién va a pagar todas esas reparaciones? ¿El que está habitando la casa o el dólar? Por ejemplo, es obligación del arrendador, este, la impermeabilización, esas goteras y todo, porque es su casa, ¿no? Pero si a mí me urge, yo lo reparo ahorita, y ahí es en donde estipulan desde el contrato, o si son buena gente, es decir, oye, sabes qué, cuenta de la renta. Pero es que luego no sabes si es buena gente. Ajá. Así un estudio ético creo que no lo habíamos. Te lo va dando en la experiencia. Pero en el contrato se debe de estipular. Sí, así es. Entonces, lo que sea por el uso, el desgaste del uso cotidiano, como lo llama la ley, eso sí lo tiene que cubrir el arrendatario, ¿no? O sea, se le fundió el foco, lo paga el arrendatario, la gotera de la llave, esas cosas menores. Esas cosas menores. Ya las cosas más serias, pues sí es cuestión del arrendador, ¿no? Y si hay algún percance, pues a lo mejor ahí responde primero el arrendatario y ya ven cómo quedan, ¿no? Que en realidad, como el inmueble no es suyo, pues todo es temporal. De acuerdo. Pagarés, póliza jurídica, todo esto lo vemos después de la pausa, ¿te parece? Me parece muy bien. Preguntas y dudas, 442-238-5255. Si prefiere mandar un mensaje de WhatsApp, que también nosotros preferimos leerlo aquí, 442-670-60392. Está usted aquí en confianza, no se vaya. Volvemos. Estamos con el tema peleadísimo del arrendamiento, y digo peleadísimo porque desafortunadamente hay muchos pleitos en este asunto, que si se sale, que si no. Estamos peleando tú y yo. Aquí tú y yo, que no, que sí. La señora Mireia Rodríguez, gracias por comunicarse con nosotros. ¿Qué puede hacer si ya venció el contrato y mi inquilino no se quiere salir? Pues yo creo que ahí sí, lamentablemente, se va a tener que iniciar un juicio para que invitar al inquilino a salir, ¿no? Aquí lo interesante de este nuevo sistema, de estos nuevos procedimientos judiciales, es de que tú inicias una demanda y en cualquier momento se puede llegar a una negociación y decir, ay, bueno, ya por las buenas me salgo y me ahorro todo. Pero luego hay gente bien terca. Sí. O sea, sí, de verdad, que dices, no puede ser posible que no quepa en ti la prudencia literal de que ya venció tu contrato, ya no es, ya no puedes continuar ahí. Y sigues, y sigues, y te quedas, y te quedas, y obviamente estás generando muchísimas otras cuestiones de pleito con la persona que te está rentando. Así es. Pero bueno, entonces iniciar un juicio en el caso de la llamada que tuvimos. Y aquí sí quisiera agregar algo. Sí. Aunque ya se venció el contrato y sigue viviendo esta persona ahí, es importante dentro de la demanda solicitar, además de los gastos y perjuicios, la costa, los gastos y costas y todo eso, sí solicitar las demandas, las rentas vencidas. Entonces, ya se me venció y yo sigo viviendo ahí de a gratis cinco meses, nada, que sigo viviendo gratis. Es que hay gente que así le gusta, ¿verdad? Sí, le vas a decir, ¿sabes qué? Y además quiero todas estas rentas que me las pagues, ¿no? Pero, a ver, Blanca, tú lo estás usando. Pero tú puedes decir muchas cosas. La ley a quien protege, porque te dicen, no puedes sacar a un inquilino porque es su vivienda. No le puedes cortar el agua porque no sé qué. ¿Va a ser un juicio eterno y finalmente vamos a ver en qué acaba? Puede ser un juicio eterno si no hay contrato, eso sí, y se vuelve más difícil porque entonces hay que iniciar como un, vamos a ponerle como un prejuicio o un juicio previo para solicitar un contrato, ¿no? El decir, oye, es que quiero solicitar esto. O sea, la recomendación es contrato, por favor, porque si así es difícil, sin contrato es mucho. Y entonces es más fácil con estos contratos demandar mil cosas, ¿no? Todas estas necesidades, por eso es que hago tanto hincapié en el contrato. Otra llamada por parte de Georgina Monroy de Quintas del Marqués. ¿Puedo exigir al arrendador me expida un recibo para poder meter ese gasto para deducción de impuestos? Yo creo que aquí sería una factura. Ok. ¿El recibo no lo va a ser? No, los recibos no son muy simples y de hecho se supone que con la nueva ley de arrendamiento sí debe de haber siempre una factura por medio, no es nada más la cuestión del recibo, sino una factura y esto pues hay que checar en qué régimen fiscal están para ver si es deducible o no, porque pues no todo es deducible, ¿no? Depende de donde estés dado de alta. Ok, entonces ahí habría que ver el caso particular de la señora Georgina Monroy, cómo sería con su arrendador. Este tema da para mucho, yo creo que vamos a decir. Sí, nos faltaron los pagares, nos faltaron las pólizas jurídicas y demás, pero por lo pronto que te llamen, ¿a qué teléfono, Blanca? Al 442-739-8932. 442-739-89-82 el teléfono. 32. 32, perdón, repito, 442-739-8932. Ahora sí, perfecto. Así es. Sí, perfecto. Blanquita, muchísimas gracias. Oh, gracias a ustedes, cualquier cosa ahí estoy. Claro que sí, gracias. ¿Cuántas veces llegamos, no sé si estresados, enojados o más que enojados al lugar de la cita y decimos, es que había un tráfico espantoso, ya nos sacaron de nuestras casillas y de nuestro equilibrio y de nuestro centro. Vamos a ver de qué se trata esto y de qué manera nos puede afectar, pues, el carácter, la emoción psicológicamente hablando, el famosísimo tránsito y las vialidades que estamos sufriendo. Con esto continuamos. Berta Estela Díaz, terapeuta en desarrollo humano, qué gusto tenerte aquí, ¿cómo estás? Igualmente, mi querida Amelia, muy a gusto de estar aquí entre dos rosas, miren nomás. ¿Tres? Bueno, sí, yo también de rosas, sí, sí. Ahí está. ¿Qué cosas? Rosadas, que no es rosada. Exacto, rosadas, rosadas. Es diferente, es muy distinto, Amelia. Es distinto. Oye, Berta Estela, ¿por qué nos cambia tanto el estado de ánimo? Ay, qué barbaridad. Pero luego no podemos. Exacto, trato de meditar, de estar en nuestro centro y no más no se puede. Exacto, y no más no se puede. Y fíjense, queridas, que ya habíamos platicado de cómo manejar estos, qué será, como cambios de ánimo, verlo con mucha tranquilidad, con mucho optimismo, pero fíjense que últimamente les quiero compartir, ha habido síntomas físicos y síntomas psicológicos que han llegado al consultorio, no nada más con la queja de que llegue tarde o de que estoy muy enojada o algo, sino hay otras cosas más y eso quiero compartirles. ¿Se acuerdan cuando estábamos en pandemia, que estábamos limitados completamente en nuestro espacio, no salíamos, estábamos así como aquejados por un virus externo? Muchas personas están nuevamente sintiéndose así, como que de manera voluntaria están decidiendo quedarse en casa, como, pero fíjate que, bueno, una amiga me decía, bueno, y si todo el mundo se está quedando en casa, ¿por qué hay tanto tráfico, verdad? Saludos a mi querida Marta, que me hizo ese comentario tan bueno y me hizo reír mucho. Pero fíjense que el tema aquí es que de manera voluntaria la gente se está volviendo como a cerrar, pero también a encerrar en sí mismos y eso es lo complejo. ¿Por qué no vas? ¿Por qué no prefieres ir a consulta? No, la verdad es que por Zoom, porque pierdo mucho tiempo, me pierdo en el tráfico, tu zona está muy complicada, entonces mejor en casa, está muy bien. Pero ¿esto a qué lleva? A que ya no estamos saliendo y por lo tanto estamos perdiendo ese contacto vital, que es fundamental para nosotros como personas y nos está llevando otra vez al sedentarismo. O sea, aunque haya tráfico es mejor tener el contacto, salir, digo, no vas a salir todo ocho horas, ya estar en el tránsito, pero sí. Salir, ¿sabes qué, Amelia? Que esto, te digo, me llamó mucho la atención porque fue como varias personas me lo comentaron y yo también lo he sentido porque vivo en la zona, pues acá de guerra, dicen los compañeros, ¿no? Y yo veía, pues, quedarnos en casa, ¿no? No salimos, no hacemos nada y aparte como una sensación, muchachas, de como sentirnos atrapadas, de así como de que algo me pasa y estoy aquí en este pedacito. Con claustrofobia, pues es que no hay manera de evitarlo. Por un lado atrapadas y por otro lado con seguridad, ¿te da cierta seguridad el decir estoy en mis cuatro paredes? Cuando estoy en mi casa, sí, ¿verdad? Y eso es lo que dice la gente. Y fíjate que ahí es muy claro, muy importante clarificar. O sea, no es que esté mal quedarte en casa. Fíjate, ayudas, contribuyes, el tráfico, por lo menos disminuye un coche o diez, ¿no? Pero la sensación que te produce es el tema del que hoy estoy puntualizando, que es importante como que buscar las maneras de seguir en contacto con tu mundo externo, aunque tú digas estoy hasta el gorro y no quiero salir, ¿no? O sea, tengo que movilizarme porque fíjense que los problemas de circulación, los viales, ¿qué creen? Nosotras que sabemos descodificación, se empiezan a mirar en nuestro cuerpo, en nuestras piernas. He tenido varios pacientes que me dicen, así como de manera, como si fuera anécdota, ¿qué crees, Berta? Me han dolido mucho las piernas. ¡Ay, no me digas! Pero en la siguiente sesión, cuando yo vuelvo a preguntar, oye, ¿y cómo estás? ¿Cómo va ese dolor? Fíjate que he aumentado, me siento así, como encerrada. Y empiezan a hablar, pesadez, abrumación, como que no estoy haciendo todo lo que hacía antes. ¡Ah, caray! Y ya la pregunta mágica es, ¿cómo te estás sintiendo en estos tiempos respecto a tu circulación? No salgo, me quedo en mi casa, no he podido salir, llego tardísimo, salgo y encuentro las maquinotas en frente de mi casa, me regreso. Imagínate nada más, o sea, de verdad, eso está influyendo en la circulación de las personas. Y ¿saben por qué elegí el tema? Porque muchos están sintiéndose solos en esta experiencia. Es que dicen, voy a exagerar, ¡ay, no! Nada más es una hora más, me tranquilizo, voy ahí en mi guía de Spotify y me divierto. Pero la verdad es que no estamos, o sea, no es normal. Es importante hablarlo para que la gente que nos está escuchando y nos está viendo no se sienta sola. Y sepa que hay una razón de por qué se están sintiendo así. Exactamente, y que de alguna forma sí puede haber una manera de salir de estas sensaciones y de esta, en cuanto a la circulación de nuestro cuerpo, podernos ayudar. Fíjate que sí. Y ustedes me dirán, pues lo ideal será salir para que tu cuerpo sienta la circulación. Una respuesta es que sí, hay que circular. Sería lo lógico. Sería lo lógico. Pero lo que te pongo, ni ahorita de ejemplo, salgo y me encuentro las maquinotas, de verdad que mi impulso es regresarme. Me regreso y mis sesiones por Zoom, cancelo lo que tengo que hacer, ya no hago nada. Ese impacto, imagínense cómo afecta a la psique. El ir cancelando, cómo nos estresa, cómo va repercutiendo en decir, ya no hago nada, porque la zona de afuera está como muy complicada para mí. Entonces hay que irle buscando. Si tú que me estás escuchando, por ejemplo, te identificas con el tema de circulación en piernas, rodillas, brazos, etcétera, dolor de cabeza es otra, pues hay que empezar a buscarle. Ok, ya hemos hablado aquí de la meditación, de temas así de relajación, pero. Eso que te iba a decir, no es necesariamente salir. Puedes salir a darle cinco vueltas a la manzana. Exactamente. Y no veas las maquinotas, o te vas con el otro lado en la misma casa. Digo, si tienes la oportunidad de tener escalera, sube, baja. Subir y bajar. El asunto es sentir que nuestro cuerpo es libre de moverse. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando, bueno, no sé si les ha pasado hasta una hora en el tráfico y eso que vamos como con tiempo y que digo, ay, pues voy a llegar allá al programa perfectamente, algo sucede y nos topa. Y no podemos salir porque está cerrado. O sea, no es que nos dejemos el coche y podemos avanzar. Está cerrado. Pero si en muchos genera una angustia. En muchos genera angustia. No voy a llegar, no voy a llegar. Y el estacionamiento. El síntoma de ansiedad también es otro. Y eso es terrible, Amelia, porque fíjate que, por ejemplo, para dejar a los niños, ha habido unas escuelas súper empáticas. O sea, te dicen, no importa, déjelo a la hora que sea. Y ya llegas tú a las ocho y cuarto. Discúlpeme, pues no alcancé a llegar. Otras han estado más estresadas. Y la hora y que no sé qué. Y se cierran puertas. Y se cierran puertas. Y no podemos tener a los niños después de cierta hora. Yo cuando recibí ese mensaje dije, Santa Cachucha, y si no llego, pues ¿cómo le voy a hacer? Empieza la ansiedad, empieza el estrés. Entonces empezamos a sentir la cabeza así grandota como el de Megamente, que mucha gente lo... así, ¿no? Porque sentimos que vamos a explotar de la angustia de no poder estar cumpliendo con el día a día por estas cosas que ni en nuestras manos están. Claro. Esa es una situación muy complicada. Entonces decías, podemos hacer meditación. Sí. Si no sabemos, hay que buscar la manera de aprender. En cualquier YouTube te pones ahí meditación, meditación guiada y ahí te vas diciendo paso por paso. Sí, sí, sí. Esa es una. Otra, como decía Ara, promover la palabra circulación en nosotros, para nuestra psique, para nuestro cuerpo. ¿Cómo circulo? Pues caminando por mi casa, por afuera, dando vueltas al parque. A lo mejor busco formas diferentes de llegar a los lugares a donde voy. Uso la bicicleta, uso otra forma de moverme. Pero aquí lo muy interesante es que mi inconsciente perciba que sí me estoy moviendo, que estoy circulando. Que a lo mejor en mi casa, fíjense un tip que descubrí hace poquitito. Cosas que están en la casa y que están ahí de años, pues que circulen, ¿no? Y eso dije, tienes toda la razón cuando lo pensé. Si yo muevo un mueble, si yo cambio mis cosas, mi psique capta que está habiendo circulación en el cuerpo. Que estamos en movimiento. Bueno, eso lo dice el Feng Shui. Fíjate, eso es importante. Lo que no sirva, lo que está roto, lo que no va a pasar. Va a pasar. Porque las cosas nuevas tienen que salir las que no usas. Claro, y eso es muy bueno, fíjate, para poder entender que muchas veces nosotras mismas nos topamos con puertas nuevas, porque estamos allá aferradas a las viejas, ¿no? Pero eso, fíjate, si empezamos a circular cosas en la casa, les aseguro que los síntomas van a ir bajando. Porque sí, es bien importante, recalco, no estás solo en esto. De veras que no estás exagerando. Si te están doliendo las piernas, si el dolor de espalda, la cabeza, las migrañas han subido, porque está terrible. Yo no sé cómo vamos a estar para Navidad, ¿verdad? Es que ya va a ser un año de esta situación. Y te sientes impotente, ¿no? Hay impotencia. Porque no es de ti, no depende de ti el movimiento que quisieras tener y que a la mera hora, pues te lo frenan. Exacto. Ya encontraste una vía, ya sabes por dónde y de repente, bye, ya te la cerraron. Ok, entonces, ¿ahora para dónde? Y es volverte a poner alerta hacia dónde moverte y cómo poder hacerlo. Y pues sí genera frustración. Sí. Sí genera todas estas cosas que estamos diciendo negativas en cuanto a la circulación, en cuanto a la impotencia, el estrés, la ansiedad. O sea, sí hay muchas cosas que quienes no tienen que salir, justo son las frases que dicen. Ay, no exageres. ¿Verdad? Ay, no inventes, no pasa nada. No, pasas un ratito. De verdad que sí, hay que ser empáticos y también saber que se puede hacer de esta forma, de la meditación, de tener estas alternativas de circulación en casa, para hacerlo un poquito más llevadero. Más llevadero. Y eso si no tomamos en cuenta que el de adelante ya chocó, que el camión se le aventó a no sé quién. Exacto. Entonces, las maniobras de los camiones. Sí. Ay, señores camioneros, los quiero mucho de verdad, pero luego dices, no sé si sean ellos, son los jefes. ¿Qué pasa? En horas pico que dices, como, ¿por qué está circulando aquí? ¿Qué está pasando, no? Estás viendo que está todo tomado. Claro. Y manejar con mucha más precaución. Sí, por supuesto. Porque ya está complicado, ya sabemos, ya hay personas que toman o tomamos nuestro tiempo. Sí. Bien medido y de repente un choque ya está parada la carretera. Sí, sí, sí. O ver más británico, por donde ustedes circulen, porque estos choquecitos te atoran una hora más. Sí, y fíjate que esto es bien importante, Amelia, como conductor, ser muy empático y también como peatón. De repente, yo, mis respetos a la gente que está ahí en vialidades, en los cruces peatonales, porque ellos detienen la circulación y la gente puede pasar. Pero ahí a veces hay peatones que se esperan tanto, que se tardan muchísimo, que pasan corriendo. Pero, de veras, eso nos altera mucho a todos y entonces un llamado, pues, a la población, porque todos estamos metidos en esto. Exacto. Y entonces, pues, ser, como tú dices, más cortés, más empática, ser más manejadora de tus tiempos, tranquilizarte y ojalá que la sociedad completa sea empática. Escuelas, empresas, trabajos, consideren la situación que estamos viviendo en este momento. Ciclistas, motociclistas. Ciclistas y motociclistas también. Y los peatones siempre tienen el paso, siempre y cuando crucen por donde se deben. Exacto. No a la mitad. No, por favor. O que te lleguen en sentido contrario. Exacto. O la bicicleta en sentido contrario. Espérate. Sí, se siente bien feo. Hay un reglamento de tránsito también para las motociclistas. Por supuesto. Ayúdate para que te ayude. Vale la pena revisarlo, ¿no? Sí, por favor. Porque si no, todos vamos a hacernos bolas en este tiempo. ¿En dónde te podemos encontrar? Con mucho gusto, mi querida Amelia, pues, en el 442-378-2016 y ahí en el teléfono que aparece en Cintilla. Exactamente. Un gusto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Cómo se pueden comunicar emociones a través del arte y, en este caso específico, a través de la pintura? Con esto continuamos. Exactamente, las emociones. Seguimos hablando de ellas, pero ahora a partir del arte. ¿Cómo podemos nosotros compartir, generar, transmitir emociones a través de la pintura? Tenemos a un gran pintor, un gran artista, Enrique Staines. ¿Estamos bien? ¿Cómo se pronuncia? Bienvenidísimo. ¿Cómo estamos, Enrique? Un gusto tenerte aquí. Pues, yo agradezco el tiempo que me dedican y, pues, muy contento de estar aquí en este programa tan visto. Muchas gracias por estar con nosotros y para compartirnos este arte, porque no nada más en cuanto a pintura, sino también eres escritor. Señor, platícanos un poquito de dónde nace lo artista en ti. Mira, yo desde niño dibujo y me dediqué a la publicidad toda mi vida. Entonces, para mí, mi chamba era vender ideas. Entonces, como vendedor de ideas, lo pasé a un, publiqué un libro sobre, sobre viajes, es un diario de viaje. Y cada viajecito, que son muy cortos, son como ideas, son como, la publicidad te genera una capacidad de síntesis muy grande, porque todo tiene que estar en 20 segundos, 10 segundos. Sí, los famosos spots, ¿no? El que llegue rápido, el comercial que queremos hacer, que dé la información precisa en corto tiempo. Exactamente. Entonces, esa capacidad de síntesis me generó, al hacer este libro, pues, viajes muy pequeñitos, que todos son como cuentos, como cuentos breves, digamos, ¿no? Y trabajé en publicidad toda mi vida laboral, y ahora, aparte de escribir, me llama mucho la atención la pintura. Y estoy empezando, ¿no? ¿Cómo es que brincas de la escritura a la pintura? Pues, como dibujé siempre, fue, pues, estar yendo a los museos de Querétaro, que yo encuentro en Querétaro una amplia, amplia oferta cultural, y me quise sumar a participar en ella, y tuve la oportunidad de, entré a un concurso de pintura, que convocó el Estado, donde el deporte y la cultura se mezclan, ¿no? Se fusionaban. Y participé en ese, y me entusiasmé mucho, y después entré a un programa del Museo de Arte, de Artista Emergente. Ok. Y entonces, este, tuve la oportunidad de exponer dos cuadros ahí, durante un mes. Entonces, se me hizo un programa donde nos dan la oportunidad a los que empezamos para, para exponer lo que, nuestras ideas, como digo yo. Exactamente. Ideas y emociones, que es el tema del día de hoy. Pues, realmente. ¿Hacia dónde va lo que un artista plasma, tanto en la escritura, en tus libros, como en las pinturas, el arte como tal? En la pintura yo busco dar una idea, donde la gente, al ver el cuadro, participe, y no sea meramente un espectador pasivo, sino que imagine, si le ocurran cosas, lo piense, y este, tengo unas pinturas que están en blanco y negro, que son la línea, donde está sugerida la figura, y entonces el espectador puede, puede completar la idea, puede hacer una historia en su cabeza. La imaginación, al final del día, nos estás... Generándole una emoción, como dices tú, ¿no? Y es así como... Estamos viendo, de hecho, en pantalla, alguno de tus cuadros. Esta niña, por ejemplo, pues, apenas está iluminada, pero ¿quién es? ¿Por qué está viendo? ¿Qué es lo que está viendo? Es esta participación, hay un cuadro de una mujer que tiene unos lentes reales. Yo le puse al lienzo, le puse unos lentes reales negros. Ok. Entonces, cuando ves el cuadro, ella está reflejado en los lentes oscuros, y parece que te está viendo. Por supuesto. Y entonces ahí viene esta idea de jugar. Y genera sensaciones también en el espectador. En este cuadro que mencionas, pues, si te ves o te sientes observado, pues, claro que hay una forma de recibir el arte. Creo que le has atinado. Esa es un poco la idea que tengo. Y por otro lado, este... Le apuesto a la idea. Yo veo y reconozco y admiro a los pintores que pintan realismo o superrealismo, pero es hacer una foto a mano. Y a mí las fotos a mano, pues, ya están hechas. Claro. No le quita mérito porque está grueso lograrlo, pero prefiero la idea, ¿no? Exacto. Prefiero que digan, qué buena idea, qué bien pinta. Y que no pinto muy bien, pero... Pero le echo muchas ganas. Estamos viendo en pantalla el cuadro que mencionas, donde está, sí, pintado por ti el rostro de una mujer, pero por encima están unos lentes reales. Reales. A la altura de los ojos. Y en otro hay un sombrero real, ¿no? Ok. Como que quiero combinar eso un poquito por sorprender al espectador y que se imagine cosas, ¿no? Qué bonito. Está padrísimo ese del sombrero que mencionas. Digo, para nuestros amigos de radio, hacerles un poco la descripción. Igualmente es un rostro pintado, pero el sombrero como tal de este cuadro es real. Y tiene la textura, es tridimensional, digámoslo así. Y comprado aquí en un mercado de Querétaro. Ok. Qué padre. Oye, ¿los colores también reflejan emociones? Yo creo que sí, definitivamente. Sí. Porque veo un gris, un blanco, un negro, un rojo. Yo estoy buscando el resaltar los labios y resaltar lo que se agrega, ¿no? Por ejemplo, este que está ahorita es una mujer que está de espaldas, con toda la espalda descubierta. Y la tela que la cubre por la espalda es la de veras, es real la tela, ¿no? Y este, ¿y qué hace? Está esperando a alguien, está por vestirse, la sorprendieron, desnuda. O este tenis que tiene los... Las agujetas reales. Entonces esas son las cosas que... Es una idea, pues, ¿no? ¿Por qué elegiste estos colores? No lo sé. Realmente no los hago y me gusta. Porque en todos es el común. Sí, es rojo. Blanco, negro. Rojo y blanco y negro, sí. Gris, rojo, sí. Pues ya me dejaste pensando a mí. Está padrísimo. Digo, a mí mi color favorito es el rojo. Y me llaman mucho la atención tus cuadros justo por eso. Pensé que iba a empezar a ver cambio de colores y en todos es justo esos colores y está... Tengo otras obras que tienen color, pero me gusta más esto. Porque creo que no necesitas hacer grandes cosas para comunicar una idea con claridad, ¿no? No, y está padrísimo porque bien dejas al espectador crear su propia historia, que eso es un poco lo que tienes en mente y lo estás consiguiendo. Ojalá pudiera pintar unos ojos como los tuyos. Ay, qué lindo. Me darían un premio móvil. No, no me los vas a poner rojos. No, pues, esa es un poco la idea de pintar. Me encanta pintar y estoy buscando siempre dónde exponer, ¿no? Claro. ¿Ahorita tienes algún lugar en donde podamos ver tus obras? No, acabo de quitar dos obras que estuvieron en el Museo Francisco Cossío de la ciudad de San Luis Potosí. Que estuvieron ahí tres meses en una convocatoria que hizo el museo, que realmente es como para felicitarlo porque convocó a muchos jóvenes. Qué padre. Y a mí, muchos jóvenes y a mí. Artistas. Y estuvo, no sé, fue maravilloso. Ya los recogí, ya los traje aquí a Querétaro y ahorita no tengo expuesto nada. Ok, bueno, pues ahí está también la invitación para quien tenga la oportunidad de ofrecer un espacio para que tengas esta exposición aquí en Querétaro, estaría maravilloso. Pues sí, sería maravilloso. Incluso yo creo que, te digo, la oferta cultural y las oportunidades para los artistas, al menos en mi experiencia, sí se están dando. Sí están abriendo las puertas de los museos, están abriendo talleres, conferencias, cursos. Y eso a mí se me hace muy padre porque a los que tienen un nombre, bueno, les dan un espacio. Y a los que no lo tenemos aún, pues nos exponen para irnos profesionalizando, cosa que aprecio mucho. No, y de verdad, también parte de esa misma sensación que tú estás teniendo de aceptación, de apoyo, también lo plasmas, por supuesto, en tus obras y eso se refleja. Que es importante saber, para los que van a ver este tipo de exposición, es un poco del detrás de qué es lo que vive ese artista. Claro, latinas, todo es emociones. El arte es emoción. Totalmente. Yo creo que si no comunica algo, genera algo, te mueve algo por dentro, pues no sé, no se logró, o por parte del artista o por parte tuya de recibirlo, ¿no? Pero es de emociones la vida. ¿Dónde podemos ver tus obras? ¿Tienes fotografías, redes sociales? Sí, estoy como Enrique Stein es Cicero en Instagram, Enrique Stein es Cicero también en Facebook y básicamente esas son las dos redes sociales en las que expongo mi trabajo. Perfecto, pues de verdad, muchísimas gracias Enrique por venir a platicar un poquito de las sensaciones, las emociones como artista y compartir tu arte. Ha sido muy amable, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Pues bueno, ahí está otro de los temas que íbamos a abordar el día de hoy, las emociones están en todos lados en el arte más que nunca. Vamos a ir rápidamente a un corte y regresamos, no se despeguen, están aquí en Confianza. Estamos con Cristina Hernández, ella es osteópata y vamos a ver de qué se trata este tema, de la importancia de movernos y de darle mantenimiento a nuestro cuerpo. ¿Cómo estás, Cristi? Bienvenida, buenos días. Muy bien, Amelia, muchas gracias. ¿Qué, a grandes rasgos, qué ve la osteopatía, de qué trata? La osteopatía trata básicamente todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Se trata de tratar todas las articulaciones del cuerpo, básicamente a través de movilizaciones, terapia manual y algunos ejercicios que se le dan al paciente para que siga trabajando en casa y es ayudarle al cuerpo a que él sea el capaz de facilitar la recuperación del paciente, como mejorar la circulación de la sangre, que mejore el movimiento de los músculos, para que todo el sistema trabaje completamente. La osteopatía trabaja articulaciones, trabaja también la parte visceral, el movimiento de los órganos, la cabeza, que eso es algo muy importante. Por ejemplo, la fisioterapia, creo que se queda un poquito corta en ese tema. La osteopatía abarca también como esta globalidad de la cabeza. ¿Cuántas veces nos damos un golpe en la cabeza y no sabemos qué debemos? O sea, normalmente vamos nada más con el neurólogo, pero también hay tensiones en la cabeza, por eso luego las migrañas o los zumbidos en los oídos. Y todo esto la osteopatía puede ayudar. Así es. A que se quite. A manera preventiva, ¿hay algo que podríamos hacer dentro del área de osteopatía? La intención del tema del movimiento Es Vida es invitarlos a hacerse conscientes del cuerpo. Creo que lamentablemente vamos al doctor ya hasta que estamos... Ya cuando te duele algo. Sí, ya cuando ya no puedes hacerlo porque el dolor te lo imposibilita. Entonces, en realidad, el osteópata está también para prevenir, no solo para tratar lesiones. Y creo que es lo más importante. A veces el paciente quiere ir y en la primera sesión ya, volver a su vida. Pero ¿cuántas veces duramos con el dolor? No sé, dos meses, tres meses y queremos que en una hora se quite el dolor de tres meses. Entonces, realmente a veces eso es imposible. Se necesita realmente... Creo que si, por ejemplo, cualquiera cosa que ocupamos alrededor de nosotros le damos mantenimiento, porque el cuerpo, que es nuestra principal herramienta de trabajo, es a la que menos le hacemos caso. Hasta la lavadora, ¿no? No se diga el coche, bien cuidadito. Y nosotros, que somos nuestro vehículo principal, no nos cuidamos como deberíamos. Así es. Si no nos doliera nada, si no hemos salido de ninguna cirugía que se requiera una rehabilitación, ¿cada cuándo recomiendas tú acercarse a un osteópata? Osteópata. Se invita que mínimo una vez al año vaya uno con el osteópata, pero en realidad yo me atrevería a decir que si no es que al menos tres veces en el año. No tan... A veces, como dices, no nos duele nada, pero tal vez es el que nunca nos han enseñado a hacernos conscientes del cuerpo. A veces uno va caminando y de repente un piquetito por allá, ah, pero se me quitó, no, quién sabe qué pasó, pero... Y o luego de repente un calambre, ah, es que seguro no tomé agua. Pero a veces hay algo detrás, o sea, el cuerpo te está tratando de mandar señales para decir, hey, hazme caso. ¿Qué haces en el consultorio con un paciente que aparentemente no le duele o no nos duele nada? Le pregunto acerca de su día a día, si de repente ha tenido dolores de cabeza, con qué frecuencia... O sea, una historia clínica. Una historia clínica. Y luego ya en esto de movimiento, ¿qué haces? Ahí, en realidad, evalúo al cuerpo. O sea, le digo, a ver, permíteme tocar, y empiezo a tocar las extremidades, un poquito la parte visceral, como la frecuencia con la que va al baño, este... Y tú de tocar las extremidades, ¿te puedes dar cuenta si algo no está funcionando bien? Sí. Uno aprende a tener cierta sensibilidad en las manos, porque hay veces que me toca que le digo, ¿sabes qué? ¿No te pasa que de repente la pierna hace esto o percibes esto en la rodilla? No. Ah, ok, no te preocupes. Vamos a trabajarlo. Durante el momento que te voy trabajando, si tú sientes algo, me dices, ¡ah, fíjate que sí me duele! Ahora que lo dices... Eso se parecía como cuando... Entonces, en realidad, esa es la parte, o sea, tocar. Luego me dicen, es que seguro tú me pusiste el dolor ahí. Algo le hiciste. No, pero en realidad, aprende uno a tener esta sensibilidad, incluso hasta con solo ver, hay veces que uno no se da cuenta que sale con un brazo arriba y uno abajo. Sí. Dice, fíjate que en la foto salía así, dije sí, o sea, como, por ejemplo, ahorita la situación del tráfico, ¿cuántas veces estamos sentados detrás del volante y todos tensos, subimos los hombros y ni nos damos cuenta? Porque estamos atentos al camino. Luego todavía llegas a la oficina y tenso porque tienes que entregar este trabajo y demás. Y luego llegas a casa y dices, ¡ay, por qué me duele el cuello! Pero si no hice nada. No cargué nada pesado. Sí, pero tuvimos mala postura durante todo el día. Y la tensión que se va cargando. Sí, o sea, los movimientos repetitivos, mantener posturas por mucho tiempo, que luego no somos conscientes de estas posturas. Entonces, el romper con eso. ¿Y tú haces movimientos en el consultorio con el paciente? Ah, sí. Incluso les doy una rutina de ejercicios al término. La intención es que no dependan del osteópata. La intención es que yo les pueda dar las herramientas, los encamine y que en determinado punto dejen de verme y que cuando se presente la molestia, si es que se presenta, tienen un arsenal de ejercicios que trabajar y solo si ese arsenal no es suficiente, vuelven a venir a consulta. ¿Nos podrías compartir un ejercicio de los que le puedes poner a la mayoría de las personas? Por ejemplo, que te paras, estiran los brazos. Sí, o sea, hacer movimientos con la cabeza. O sea, luego les pido que hagan como movimientos circulares y muchas veces hacen como un óvalo o solo hacen un medio círculo. O muchas veces nos dan ejercicios o nos dan una hoja y uno, uno, dos, tres, cuatro. Sí, rapidísimo le cuento. Y no, o sea, si no, permitir que el cuerpo disfrute. Más que nada les enseño a percibir su cuerpo y no solo hacer los ejercicios por hacerlos, porque fácilmente te puedo dar una hoja y mandarte a casa. Pero creo que lo principal es mostrarte lo que puede hacer el cuerpo y dónde lo disfruta para que realmente sea beneficioso para ti. Claro, que sea placentero. Así es. Porque hay muchos ejercicios que dices, bueno, pues sí nos hace bien un abdominal, pero no son placenteros. O hasta un abdominal. O sea, muchas veces los pacientes lo odian. Digo, es que disfrutan, pero hay formas de hacerlo. O sea, no voy a llegar y directamente pedirte un abdominal completa sin que te sujetes de algún punto. No, sino auxiliarte de la respiración, a ver cómo se siente la parte baja de mi espalda, la parte media de mi espalda. A ver, primero desplacemos la cabeza y ya después dices, ah, mira, nunca había llegado hasta arriba. Y muchas veces es el que es una mala ejecución. O sea, aguantamos el aire y queremos hacer un abdominal y no se puede. Entonces, es más que nada eso. O sea, son movimientos que para mí parecerían un poquito sencillos, pero es movimiento circular, es abrir, cerrar los brazos. Háganlos, niños. Esto es una maravilla porque parece ser que se mueve toda la columna, ¿no? Y romper la postura del día. Todo el tiempo estamos aquí agachados. Yo les digo, ábranse, o sea, estiren hacia arriba. Hasta si tienen el sofá, recárguense. Claro, son ejercicios que podemos hacer a lo mejor en los 10 minutos de descanso en la oficina. Sí, o hasta regalarme un segundo. O sea, y no necesito una cama especial. O sea, hasta el sofá, el sillón, donde esté, hasta la pared, donde esté. Lo importante es moverse y romper la postura que tenga todo el tiempo. Los orientales usan mucho estas teorías, ¿no? Sí. Moverse, estirarse. Y parece ser que ahí es uno de los secretos de la longevidad, que vivan tantos años mientras más flexible sean. Exactamente. Que esa es otra parte. Luego me dicen, ¿por qué si yo antes podía hacer esto? Sí, pero cada vez me dicen, ¿es que es la edad? Digo, no, el problema es que con la edad dejamos de hacer cosas. Si uno siguiera haciéndolas, podría seguir realizándolas. Y ahí vemos personas, hablo de Oriente, de 90 años o más con una flexibilidad asombrosa, porque todos los días lo hacen. Y en los parques, jardines públicos dan clases para todo mundo. Exactamente. Por ejemplo, tengo una paciente que tiene 98 años y te sube y te baja las escaleras, tal vez con un poquito de cansación, pero muy bien. O sea, la recomendación sería, hay que movernos, no hay que dejar de hacer el ejercicio que estamos haciendo, pero hay que hacerlo correctamente. Sí, haciéndose consciente y buscando al especialista que me pueda ayudar a tener este grado de conciencia y corregirme los movimientos. De acuerdo. ¿A partir de qué edad podríamos consultar a un osteópata? A la edad que gusten, o sea, podría ser hasta desde muy pequeño el bebé, enseñarle al papá cómo moverlo, hasta una edad muy adulta. No hay límite en la edad. No hay límite. Bueno, pues, si todas las personas que puedan estar interesadas en conocer más de osteopatía o acercarse a ti, Cristi, ¿en dónde te podemos localizar? Sí. Trabajo a domicilio, mi número de teléfono es 4424-6324-77. 442-2463-2477. Gracias. Qué padre que estás a domicilio. Personas, se me ocurre, recién salidas de una cirugía que no se pueden trasladar, ¿ahí les puedes ayudar? Sí, en realidad también, puede ser en algún lugar, pero en realidad ahorita por el tema del tráfico se facilita mucho el que yo vaya a domicilio. Claro, es una ventaja para el paciente. Porque así el paciente luego no tiene quien lo lleve y entonces es más fácil que solo me espere. Claro, por supuesto. ¿Llevas algo, algún instrumento? Sí, llevo la camilla y los equipos que llegue a necesitar. Realmente solo necesito el espacio donde pueda colocarme. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Cristina Hernández, osteópata, te agradecemos mucho esta información que para muchos de nosotros probablemente sea nueva. Gracias y hasta la próxima. Está con nosotros mi queridísima Elsie Díaz, gran amiga de ya muchos años y ella, yo me acuerdo que empezó con este tema de Los Ángeles que era maravilloso y es una terapeuta espiritual maravillosa. Hoy vamos a platicar del oráculo, vamos a ver qué nos dicen los oráculos porque no es uno, son muchos. Vamos con Elsie Díaz. Terapeuta espiritual Elsie Díaz, ¿cómo estás? Ay, feliz de estar aquí con usted. Bienvenida. Qué gusto, qué gusto tenerte aquí. Oye, me encanta el tema que escogiste. Los oráculos. Los oráculos. No son muchos. Los oráculos. ¿Qué son? Los oráculos son tarjetitas canalizadas por diferentes autores. Todos podemos hacer un oráculo. El oráculo no es predictivo, es decir, no adivina el futuro, sin embargo, ay, nos da una claridad impresionante de cualquier situación que tú quieras preguntar. Hay muchas formas. Ahorita traje solo cartas, pero hay runas, son estas piedritas con símbolos, etcétera, y que de pronto, pues nos dan como esta... ¿Por dónde me voy? Por la ruta. ¿Qué dices? ¿Para dónde jalo? Es como el Waze espiritual. Ah, se cuenta un poquito, un poco más. ¿Y se van a recalcular en el camino? Claro. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Y eso es lo más hermoso de la vida, que todo el tiempo y todos los días puedes recalcular tu vida, recalcular tu camino. De eso se trata la espiritualidad, que tú vivas tu espiritualidad día a día en congruencia, tu correcto pensar, tu correcto decir, tu correcto sentir y tu correcto actuar. Y si tú lo haces de la mano de tus seres de luz, imagínate también teniendo una guía maravillosa que puedas tener, esta, además te lleva a la serenidad, entonces dices, ah, voy bien. ¿Qué pasa? Voy bien. Voy por buen camino. ¿Qué nos puede decir? Veo que son diferentes. Traje diferentes. Muéstranos un poquito para quienes no saben. Muchísimos, muchísimos autores, evidentemente, los que más tengo yo son de una gran angeloterapeuta que, bueno, está retirada ya, Dorin Virtu. Todos son oráculos canalizados por ella, que vienen, normalmente te dan la imagen, una palabra o una frase. Ajá. Dice guía divina. Esta dice guía divina y entonces, pues, puedes ir tú observando qué te dice esa imagen, cómo coincide esta palabra con la situación que tú estás trabajando. Y eso es lo más hermoso, porque finalmente te va a ir dando esa guía divina para esta manifestación, ¿no? Entonces, la mayoría son iguales en el sentido de las imágenes. Este, por ejemplo, trae una palabra, la imagen y una frase. Ley de atracción. Ley de atracción. Y este dice solo, escucha solo al amor. Entonces, te va diciendo frases que al modo que vas poniendo tus cartas en la mesa, vas teniendo diferente interpretación. Claro, tiene que ver con la interpretación que le damos nosotros, pero siempre con esta, sabiendo que somos un canal y que no interviene el ego. Nosotros solo somos el canal y vamos a compartir el mensaje. Esta, por ejemplo, pues, bueno, solo tiene una frase. Esta es de mis últimas adquisiciones. Dice mi hijo que si no sería mejor tener adicción a los zapatos o algo así. No, yo tengo los oráculos. ¿Cuántos oráculos tienes? Pues, yo le calculo unos 40 más o menos. ¿Quién puede llegar a consultarte y qué puedes hacer por una persona que a lo mejor se perdió en el camino? O se siente mal físicamente, puede ser. Pero la mayoría es emocionalmente, ¿no? Emocional y energético y espiritual. Fíjate que hay muchos temas. Todo el tema que tú quieras que tú traigas en tu mente y en tu corazón, ellos te van a dar el mensaje. Entonces, de hecho, hay temas que pueden ser hasta de risa, vamos a llamarle así, o que dices, no lo puedo creer. Pero que para la persona es muy importante y por algo vienen a consultarlo. Y que dices, guau, ok. Por ejemplo, una chica me dijo, él sí, es que me están saliendo varices. Y yo, ok, vamos a ver qué nos dicen, ¿no? Y al mismo tiempo se hizo una constelación y bueno, pues... ¿Tú también haces constelación? Estoy preparándome en transgeneracional. ¡Qué padre! Estoy estudiando. Tengo varias certificaciones. Tengo un diploma en constelaciones familiares que tomé hace muchos años y ahora estoy estudiando transgeneracional para poder complementar justamente los movimientos sistémicos familiares. Pero, pues, los ángeles te lo guían de una forma maravillosa. ¿Qué tienes años en este asunto de los ángeles? En abril del año que entra cumplo treinta años. Lo que te iba a decir, te conocías hace veintitantos años y ya estabas con este asunto de ángeles. Ya. O sea, hay que estudiarle. Sí. Pues, más bien así se nace. Todos nacemos así. ¿Ese don? Sí. Ok. Ay, sí, de mi abuela. Ay, qué bueno. Pero decías, ¿todos nacemos qué? ¿Con algún don especial? Todos nacemos con dones especiales. Es que no hay diferencia entre tú y yo. Digo, los ojos nada más. Nada más los ojos. El asunto es saber cuáles son nuestros dones. Claro, y potenciarlos, ¿no? Potencializarlos, darles el servicio a la humanidad. Creo que eso es una de las mejores misiones que podemos tener como ser humano y descubrirlo. No, a lo mejor no necesariamente en este tipo de técnicas o de cosas, ¿no? No, sino también a través de esto que ustedes hacen, ¿no? Y que cada día están compartiendo, dejan un mensaje al público. Y eso es parte de su misión, ¿no? Este, en Caricias del Cielo tenemos diferentes técnicas que he aprendido. Caricias del Cielo, para que no sepa, es tu espacio. Es mi espacio y Caricias del Cielo ahí tengo diferentes técnicas, desde biomagnetismo, conoterapia, desintoxicación, el acompañamiento espiritual, doy reiki arcangélico, la lectura de oráculos, de runas, la armonización de espacios, sistemas florales. Pues ya, ya 30 años, ya tengo varias, varias cositas. Y en particular, perdón, en particular de los oráculos, ¿qué es lo que yo, si vengo a consulta contigo, te hago cierta pregunta y a partir de ahí es, ¿cómo sé que esas cartas son las elegidas? Normalmente, eso es lo más hermoso, porque llegan, vemos cuál es más o menos el tema, o normalmente me dicen, o quiero mensaje general, y entonces yo me acerco a mi librerito, donde están todas mis oráculos, y de pronto, pues, vas sintiendo como una energía muy especial, y pues, ese es, ¿no? A veces hago un juego de cartas, ¿no? Con diferentes mazos para poder compartir el mensaje, y poder hacerlo, repito, desde, con esta claridad que necesita el consultante, porque normalmente queremos algo contundente, ¿no? Que nos guíen. Que nos ayude. Dime si voy o no voy. Dime si me conviene o no me conviene. Y el oráculo lo que hace es que de forma tangible, tú vas a ver el mensaje, ¿no? Entonces, va a ser mucho más fácil, quizá, la comprensión, a que yo te lo esté platicando, y que tú me digas, ay, lo sacaste de tu mente, o algo. Te lo inventaste. Lo platicaste, lo inventaste. Y entonces, va a ser mucho más fácil que tú puedas observar el mensaje que quieren darte tus seres de luz. Entonces, ¿quieren un mensajito general? Sí, sí, por favor. Sí, 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 queremos. Sí, estaría padrísimo. A ver, cuéntanos. Para el programa, para RTQ, tú. Ustedes díganme, ¿qué quieren? Para el programa, no, chavos. A ver, el programa, vamos a ver. Ahora, para el programa, vamos a, además, viene hoy el arcángel Gabriel, que sin duda es el arcángel de la comunicación, que es lo que nosotros. Cayó un bladito. Exacto. Lo que nosotros compartimos, finalmente, ¿no? Y entonces, ese es el punto. Voy a sacar una carta de cada una para que podamos ver justamente el mensaje y, este, y ver. Las está sacando al azar, ¿eh? Al azar. Y normalmente utilizo, para sacar la carta, utilizo mi mano izquierda. Sí. Que no tiene que ver tanto con mi razón, ¿no? Ok. Entonces, aquí vienen tres, tres diferentes, dentro de tres mazos diferentes. La naturaleza, el pizarrón de visión y esta, que es una cosa maravillosa. Aquí, justamente, nos habla de que podamos aceptar nuestra propia naturaleza. La esencia de RTQ es algo que se ha visto desde hace mucho tiempo y que se está haciendo, que está siendo manifestado ahora. Y viene un momento de mucho crecimiento y que, justamente, están en estos nuevos proyectos para seguir inspirando a las demás personas. No pueden hacer cambios de la esencia, modificaciones en las estructuras, sí, pero la esencia es la esencia. Ok. Entonces, esto es algo bien, súper lindo, porque aquí habla justamente de un microcosmos. Y lo que a mí me hace referencia es, ustedes son un gran universo que proyectan hacia la sociedad, ¿no? Y entonces, lo que ustedes comparten, decíamos justamente hace rato y creo que están confirmando esto, están ustedes inspirando a otras personas y la misión de RTQ está llegando a los demás. Entonces, lo más importante es que confíen justamente en sus creaciones, confíen en lo que están haciendo y que no haya ahí esta duda. Creo que eso es lo más, lo más importante. Y el recogimiento. El recogimiento es siempre la autoobservación, el ir hacia nosotros mismos. Y entonces, cómo estamos como equipo, cómo están como equipo, cómo están proyectándose, qué tan unidos están. Y entonces, cómo ir limpiando estos momentitos, ¿no? Claro. Estas experiencias que han tenido como equipo. ¡Qué bonito! Entonces, se me hace... A seguir manteniendo la estructura, entonces. A seguir manteniendo la estructura y, bueno, aquí habla sobre todo de no soltarte de la mano y creo que... Trabajar en equipo. Trabajar en equipo. Eso es lo más hermoso, trabajar en equipo, pero en esta confianza y certeza en lo que cada uno de ustedes crea, ¿no? Desde la parte divina y que sea lo que los mantenga también en esta unión perfecta. Y eso a mí me gusta mucho porque además llegas y se siente, ¿no? En el ambiente. Sí. Te reciben con un gusto y con un... No, no, no. Yo estoy agradecidísima de cómo me reciben, cómo me tratan, el gusto de estar con ustedes. Y eso es lo que hay que seguir y continuar proyectando. Pues nosotros estamos más agradecidos contigo y con todos nuestros invitados que siempre buscamos que sean los mejores en lo que hacen. Y agradecidos con ustedes porque son ustedes los que realmente hacen el programa, los que le dan el contenido. Nosotros buscamos a los invitados y hacemos las preguntas y cada quien su chamba, pero la verdad es que pues los invitados son los que saben y son los que nos prenden la luz para, ah, en los diferentes temas, pues son los meros, meros. Así es que gracias para ustedes, ¿cómo no tratarlos como reyes? Pues son los que hacen este contenido, claro. Sí, es una maravilla estar aquí con ustedes, una maravilla, un gozo. Y la verdad, con mucha alegría compartiendo sobre todo esta luz, este amor que nuestros seres de luz siempre están compartiendo para la humanidad entera. Creamos o no, tenemos un ángel. Eso que quede claro. Cada quien su ángelito de la guarda. Caricias del Cielo está ubicado en la Colonia Santuarios, en Avenida Andamax 645, en Planta Alta y pues ahí. Un teléfono, por favor. Claro que sí, en el WhatsApp 442-412-6443 y por supuesto, si me permites echarme mi gol de los lunes. Por favor, sí. Sí, gracias. Gracias, pues ya cumplimos siete años en SM Radio, en un programa de todos los lunes a las doce del mediodía, justamente también Caricias del Cielo. Y muy feliz, muy contenta de poder siempre ser parte de la familia de SM Radio, que yo pertenecía a esa familia muchos años y la verdad, que es un gran cariño. Un gusto, un gusto. Otro gran equipo de trabajo también. Sí, uff, olvidé. Saludos a mi querido Beto Escarcega, director de SM Radio. Ay, sí, yo también le mando muchos besos. Claro que dos besos a los lunes. Gracias, muchísimas gracias a ustedes. Dios las bendice. Gracias. Vámonos a un corte. Está usted aquí en Confianza. No se vayan, volvemos. Estamos de vuelta. Y ya estamos de vuelta aquí en Confianza, jueves, jueves de Arte y Cultura. Marianita Perusquía se está preparando para poder darnos la información de qué podemos hacer este fin de semana aquí en Querétaro. Pero mientras tanto, queremos agradecerles a todos los que nos han estado escribiendo a través de WhatsApp. Parte de ello, bueno, hubo una pregunta que quedó al aire de nuestra primera invitada en cuanto al tema de arrendamiento. Y nos comentan, tengo una duda con el tema actual de arrendamiento en cuestión de un salón de fiestas. ¿Cómo podría estipular un contrato por unas horas? Y bueno, la verdad, nuestra abogada Blanquita hizo favor de responder antes de irse. Y aquí viene la respuesta para que tomes nota. Sí se puede hacer contrato estipulando las horas que se va a ocupar este salón de fiestas. ¿Cómo se va a realizar el pago, el depósito en efectivo? Y que también se entregue el recinto en las mismas condiciones en las cuales fue entregado. Así es que, bueno, es parte de lo que ustedes pueden realizar como contrato de arrendamiento para este salón de fiestas. Sí estipular cómo es que se va a ocupar ese espacio, qué tiempo va a estar la fiesta en este caso, cómo lo van a pagar, en qué forma. Y bueno, todo esto sí bajo el contrato escrito, ya era parte de lo que nos decían. Y también agradecer a Gustavo Jaimes que a través de Facebook en RTQ está Radio y Televisión Querétaro mencionando que le gusta mucho el programa. Muchas, muchas gracias, Gustavo. Y ahora sí ya llegó el momento de arte y cultura y mi querida Mariana Perusquía está muy bien acompañada. Voy contigo, Mariana. Hola, ¿qué tal? Ara y Amelia, saludos a todas las personas que nos escuchan y nos ven esta mañana. Pues sí, hay muy buenas noticias porque se llegó la fecha de la inauguración de la octava edición del Hey Festival Querétaro dos mil veintitrés. Y está conmigo Cristina Fuentes, que es la coordinadora de este gran festival que, bueno, pues ya está a un par de horas. Cristina, ¿cómo estás? Pues estoy encantada de estar en Querétaro en esta octava edición que llevamos aquí ocho años llenando el centro histórico de Querétaro de eventos, de charlas, conversaciones, de hacer pensar el mundo y no solo los centros históricos sino también delegaciones. Y bueno, en realidad empezamos esta tarde a las cuatro y media, a las cinco, pero ya hemos comenzado con el programa del Hey Joven para estudiantes. Tenemos ahora mismo un taller de la BBC, tenemos muchísima actividad para jóvenes y para todos los públicos. Qué maravilla, finalmente, después de tanto tiempo y mucha expectativa, porque siempre nos van preparando meses antes con las personalidades que van a estar de visita. O sea, justo hoy, ¿qué vamos a tener o qué podemos destacar de la programación de hoy, Cristina? Pues bueno, como comenté, durante todo el día habrá eventos en las diferentes universidades de Querétaro, el Hey Joven, estará desde Hernán Díaz, que es el premio Pulitzer, ahora mismo hay talleres de la BBC, multitud de eventos y a las cinco empieza el programa general en el museo, en el teatro de la ciudad. Y estará Muriel Barbary, esta autora fabulosa francesa, que escribió este libro que ha sido tan famoso, La elegancia del erizo, que luego hubo película. Ella es una mujer maravillosa, yo recomiendo a todos que vengáis a escucharla a las cinco. También tendremos un poco más tarde, Carlos Umaña, premio Nobel de la Paz 2017, por su gran lucha para abolir las armas nucleares, que es un gran activista, tiene mucho que contar. Y con todo el conflicto también de Ucrania, Rusia, todo ese temor vuelve a estar ahí en boga, o sea que es muy interesante escucharle. También tendremos varios autores ucranianos, hoy a las siete en la Cineteca Rosalía hay una proyección, una documentalista ucranina maravillosa, Irina Tzilik, y por la tarde una obra de teatro, La noche de las alienadas, que son 14 mujeres en diferentes grupos de teatro aquí de Querétaro. Esto el día de hoy, como pequeño revoca de más de 100 eventos, este viernes, sábado y domingo. Bueno, además en esta edición también se van al pueblo mágico de Cadereyta, también se expande el Gey dentro del mismo estado de Querétaro. Pues sí, en Cadereyta además vamos a llevar a uno de los grandes del ajedrez, Leóncho García, él es un gran gurú, él lleva años y años desde España, desde el país, comentando, escribiendo, tiene un podcast famosísimo del ajedrez, ha conocido a todos los jugadores, Cadereyta, aparte de ser un pueblo mágico, también tiene una gran actividad, de ajedrez, los niños juegan, allí hay grandes competiciones, o sea que va a ser muy bonita esa visita de Leóncho García a Cadereyta, y yo realmente animo a los que les gusta el ajedrez y las buenas historias, que vayan, pasen el día y escuchen a Leóncho. Es muy interesante porque si volteamos 8 años atrás, ¿cómo vislumbras, o sea, cómo te hace sentir, el ya tener estas 8 ediciones, superando una pandemia, en donde pues fue muy complicado, pero no dejó de realizarse? No, la verdad es que desde el primer año nos sentimos que, nos sentimos muy bien en Querétaro, Querétaro es una ciudad perfecta para un Gey, es un centro histórico, cultural, humano, vital, para hacer un festival como este, que al mismo tiempo tiene un centro histórico maravilloso, de primera, que tiene que cuidar, y al mismo tiempo es una ciudad que está creciendo muy rápido, por eso se tiene que reinventar a pasos forzados, o sea, que es un punto muy interesante donde estar, hay que mirar el pasado, pero también imaginarse el futuro, que es lo que nos gusta hacer. Desde el primer año el público fue fabuloso, hemos contado también con un gran apoyo de municipio, incluso el presidente municipal, Luis Nava, tuvo una gran visión también de apoyar al festival, en esos años difíciles de pandemia, cuando tantas cosas se cancelaban, cuando estábamos todos tan asustados, el Gey se convirtió como una ventana al mundo, y logramos traer a muchas personas y grandes nombres de forma digital, a conversar con Querétaro, con el mundo, o sea, que estamos muy agradecidos, y bueno, ha sido un crecimiento, hemos crecido en trabajo, en el Gey Festivalito Comunitario, trabajo con niños, que no solo suceden en el festival, sino meses antes, el Gey Delegaciones, vamos a todas las delegaciones, hemos estado en Bernal, Jardín, diferentes zonas del Estado, como tú bien has dicho, este año que a Dereita, o sea, el festival se va afianzando, es un festival por supuesto para Querétaro, pero queremos que venga gente de toda la República, se ve que viene, la gente llega, hay mucha emoción, y es un festival que se respira propio querétano, y trabajamos mucho entre un equipo internacional que yo lidero y un equipo local, entonces los festivales están por un lado muy rellegados a la ciudad donde está, pero al mismo tiempo con una gran visión internacional, es una mezcla muy especial que genera este programa de grandes nombres también mexicanos, Villoro, Ferenda Melchor, Galga Fia Bernal, Guillermo Arriaga, y luego grandes nombres internacionales que complementan este gran banquete de ideas y celebración. Oye Cristina, Hey Festival, ¿en dónde tenemos a nivel global? Porque tenemos en otras partes del mundo. Sí, pues el Hey Festival nació en Gales, en el Reino Unido, hace ya 35 años, y ahora estamos, por el mundo hispano, por ejemplo, estamos en España, en Segovia, que tenemos un festival la semana que viene, estamos en Cartagena de Indias, en Colombia, con algún capítulo en Medellín, Jericó, todo en Colombia, y en Perú, en Arequipa, hemos hecho proyectos en muchas partes del mundo, tenemos un proyecto en Ucrania, ahora mismo en Leviz, por eso trabajamos tanto con Ucrania y potenciando el talento ucraniano en diferentes festivales, hemos trabajado en Beruto en el pasado, también hacemos muchos proyectos que no son festivales anuales, pero proyectos de naturaleza única, una celebración de una generación de autores, pero en el mundo hispano estamos en México, Colombia, Perú y España, creando puentes y contactos. Eso lo quería comentar para que la gente se dé una idea de que somos un lugar, un destino privilegiado para este tipo de eventos que están al alcance de todos. Cristina, ¿hay algo que tú quieres añadir? Pues yo realmente animo a la gente de verdad, de verdad, que se acerquen a la taquilla del teatro o miren la página online, hyfestival.org, es un festival para gente con curiosidad, o sea, yo creo que todos nosotros, no hace falta ser grandes lectores ni académicos, son formatos inclusivos, accesibles, con grandes personalidades que escriben, que cuentan, que cineastas, por ejemplo, está Fernando del León de Araona, uno de los grandes cineastas español, que acaba de hacer un documental sobre Sabina, o escribió esta película que fue la favorita de Obama de este año, El Buen Patrón, que es una maravilla escucharle. Yo creo que es un festival para todos y me gustaría añadir eso, que es para todos, son 20 pesos gratuito para estudiantes, mirad la página web, animaros, viene Paul Solomon de The Clash, que es este gran cantante británico que nos va a contar la historia de la música de Inglaterra también, o sea que hay mucho que contar y está al alcance de todos, así que espero veros y hay programa para niños, para jóvenes, tres, cuatro días intensos, que los que están aquí en Querétaro, que no se lo pierdan. Que no se lo pierdan. Te agradezco mucho, Cristina, por estar hoy aquí con nosotros, con toda la actividad que ya está en puerta. A vosotros y nos vemos en Querétaro. Bueno, y nosotros vamos a despedir justo el tema del G.I. Festival, pues también tuve la oportunidad de platicar antes, días antes, con Isara García, que ya vi que estuvo por aquí también, brevemente también nos comparte parte de lo que vamos a tener hoy, y también con Teresa García Besné, que es Secretaria de Cultura del Municipio de Querétaro. Y el G.I. es un festival con un gran peso, sobre todo sabemos muy bien en el ámbito de la literatura, la ciencia, la economía, etcétera, sobre todo en el pensamiento, las ideas. Y un tema que para mí es fundamental es el acercamiento a los públicos. El G.I. Festival es un festival para todo público. También ver el proyecto consolidándose y ver cómo tenemos un programa, creo que es muy variado, que creo que está muy anclado en la actualidad, de lo que está sucediendo en México ahora mismo. Entonces, me produce también curiosidad, porque tengo ganas de escuchar qué preguntas va a estar haciendo el público. Oigan, y me voy a despedir hoy. Además del G.I. Festival, también los quiero invitar a la puesta en escena de Nahuí Olín, que está sensacional. Nahuí Olín fue una mujer artista mexicana, y ahora está en escena Nahuí Olín, seductora y sensual pintora. Nos relata la vida de Carmen Mondragón, que fue una artista que desafió las normas sociales de la época y rompió las barreras para buscar su libertad sexual femenina. Cuesta 200 pesos la entrada, esto es en la antigua estación del ferrocarril. Tienen tres fechas nada más, hoy 7, 14 y 21 de septiembre, y las actuaciones son espectaculares. Está Julio Morales, Fernando Rabel y Cristina García, que hace de Carmen Mondragón, de Nahuí Olín, bajo la dirección de Alejandro Fuentes. Y Cristina nos dejó justo tres pases dobles para las personas que vayan a la función de hoy. Es una obra exclusivamente para adultos, y lo que hay que hacer es mandar un WhatsApp 4426-760392 y decir que quieren ir a la obra de Nahuí Olín. Repito, exclusivamente para adultos, hay algunas escenas que son naturalmente para mayores de 18 años, no se la pueden perder. Yo tuve la oportunidad ya de verla, y la verdad, créanme lo que es una obra muy interesante, mantiene al espectador todo el tiempo atento a lo que está sucediendo, y pues claro, nos presenta la historia de una mujer que está en esta constante búsqueda por su libertad sexual. Así que no se la pueden perder, hoy 8 y media de la noche, los que ganen directito al teatro por favor en la antigua estación, que está sobre héroe de Nakosari, sin número en la antigua estación del ferrocarril. Si quieren más informes, chequense redes sociales, tiene su página en Facebook, Nahuí Olín, seductora y sensual, pintora. Bueno, pues por ahí veimos algunas de las imágenes, y qué les parece si vamos a escuchar un poquitito de lo que ustedes van a ver en esta obra de teatro. Soy Manuel Rodríguez Lozano, estoy en sus pies. ¿Quién será este? Mi amor desconocido. Desde mi lugar estaré atento por si algo se me ofreció. Ya se me ofreció. Quédense junto a mí. Nascó por segunda vez. Voy a ser una Nahuí Olín, y ella vivirá, y va a crear su propia leyenda. Marcará sus tiempos. Como una estela ardiente debe velar por el cumplimiento de su propia profesión. Nahuí Olín, no se la pierdan de verdad, les va a gustar esta obra de teatro, y los pases dobles se están yendo a través de el WhatsApp. Estamos en redes, Mariana Perusquía Mendoza en Facebook, Instagram, Mariana PM 09, y Red Social X, Mariana PM 84. Yo regreso la próxima semana con más recomendaciones de arte y cultura, y bueno, pues regreso con ustedes que ya llegó un buquete con todo aquí al estudio. Todo él llegó. Todo. Llegó completo él. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Vengo un reportero de confianza. Sí, con alegría. Llegaste en actitud de viernes, fíjate, ya es jueves. Qué padre. ¿Cómo? ¿No es viernes? No. Llega con actitud de jueves. Oye, yo estaba bien emocionado que era viernes. No, es jueves. Pero ya tiene aires de viernes, es que estos climas medio frío, caluroso. Está rico el tiempo, ¿no? Hace que esté rico y está a gusto. No me gusta. A ti te gusta el calor. Me gusta el calor. Prefieres el calor. Por mucho. Así que sude. Sí. Yo doy dos pasos y sudo aunque haga frío, entonces. Ya te encarnada, sudabas, corazón. Y sí. Menos veinte grados, y estoy en la pata y todo brilloso. Sí, no, bueno, pero. Pero disfrutando del frío. Se disfruta, se disfruta ahorita. Es que hay que disfrutar lo que hay. Pues sí, ya no me queda. O lo que nos toca. Es calor, si es frío, si es frío, si es lluvia, es lluvia. Pero se vale decir que te gusta más. Ah, claro. Lo que no se vale estarse quejando. Ah, Es lo que te gusta. Digo, yo creo que muchos nos quejamos del calor porque sudamos de todos lados. Pero el frío, pues es más abrigable, ¿no? Cada quien sube. Cada quien sube. Digamos que sí. Aparte, el frío en Querétaro no es tan frío. No, en la sierra sí, en la sierra sí hace mucho frío. Depende la zona. Dependiendo la zona, pero aquí está agradable. Aquí la ciudad es muy agradable. Exactamente. Oigan, y precisamente de eso quiero platicarles un poquito de Pinal de Amoles, porque hace rato estaba viendo en mis redes sociales y que justamente el día de mañana se va a entregar la placa, la develación de la placa y el nombramiento oficial de Pueblo Mágico, que es algo increíble para este lugar. Porque fíjense que a raíz que hace unos días, bueno, un mes que se nombró como Pueblo Mágico, creció el 20% en cuestión turística. Wow. Que es algo increíble porque yo la verdad, Pinal de Amoles es uno de mis lugares favoritos. Hermón. Que no me voy a cansar de promocionar. Es más, mi cara va a ser ahí el logo, yo creo. Porque está increíble y justamente las imágenes que están viendo son de sus redes sociales, que esa va a ser la placa o la iluminación que están teniendo y es la que van a hacer la develación, que dice Pueblo, Pinal de Amoles Pueblo Mágico. Entonces está increíble, está muy bonito. Y más en estas fiestas. Claro, oye. Acá no te vas con estar en la inauguración. Ya saliendo de aquí me voy para allá. Casi, casi. Y es que está, está muy padre. A mí me gusta porque aparte la puerta al cielo la iluminaron con la bandera. Entonces está increíble. Se ve padrísimo. Vale la pena. Vale la pena disfrutar. Es uno de los lugares que podemos ir un fin de semana, de sábado a domingo. Se la va a pasar muy bien, va a tener un gran contacto con la naturaleza, va a comer delicioso y la verdad es que la gente es linda. Así es que vayan a ver nada. La gente, los paisajes, el pueblito. Las gorditas de la cartera. qué reina. Sí, híjole, todo, los celotitos. Las cascadas. No, es que es más, lo admirador también. Tiene de todo. Sí, entonces yo no me canso de eso, pero bueno, vean ustedes, visítenlo y vean sus redes sociales para que vean estas fotos y se enamoren de final de amores. Eso. Oigan, ¿y qué les parece si cambiamos de información? Y quiero platicarles de una cuestión que justamente pasó el día de ayer. ¿Qué pasó? Y es que en un avión, algo muy lamentable, que muchos de nosotros a veces tenemos accidentes que nos duele el estómago, nos ponemos nerviosos al viajar. Sí. En esta ocasión fue un vuelo que iba de Estados Unidos a Barcelona, pero uno de los pasajeros tenía pues malito el estómago. Diarrea, literal. Diarrea, era una diarrea increíble que en las videos que se muestran está el pasillo, bueno, lamentablemente manchado y que tuvieron que regresar después, o sea, después de dos horas de haber despegado, tuvieron que regresarse a la base y esto porque puede ser una cuestión biológica de infección, ¿no? Y perjudicar a otro país. Entonces, imagínense el, primero como persona tener problemas de diarrea o estos problemas. Pucha, se hubiera quedado en el baño y si fue en el momento que apenas iba hacia el baño y ya no le dio tiempo, puede ser. Pero fue las dos horas. Sí, es que la persona estaba acudiendo frecuentemente al baño, pero en una de las ocasiones, ya ven que hay ciertas horas donde están saturados los baños de los aviones y no alcanzó a llegar la persona. Ay, qué triste, no, qué pena, ¿no? Por la persona. Sí, por la persona está. Y los demás tampoco debió haber sido nada agradable. Y que fueron, tengo entendido, ocho horas de retraso para llegar después al destino que era Barcelona. fueron ocho horas las que tuvieron de retraso, pero pudieron, pudieron viajar todos. Pero además fue un trayecto de dos o cuatro horas, no sé, este, muy desagradables para todos. Sí, yo creo que el regreso, digo, al final de cuentas, sabemos gente medio asquerosa, con el olor y todas estas cuestiones, entonces, qué lamentable esto, pero puede pasar. Puede pasar, o sea, al final. A cualquiera nos puede pasar. Sí, muchas veces vamos manejando, vamos a un lugar y tenemos la gota aquí sudando de que, ay, ya no llegamos, ya no llegamos, ¿no? Pero me ha pasado. Al baño, dices tú. Al baño. El primo de un amigo. El primo. No, a mí sí me ha pasado. A ti sí te pasó, tú eres el primo del amigo. ¿Qué todo? Así de que, sí. Sí, es que es algo muy normal. Se te pone la piel chinita, dices, espérate, corro, corro, corro. Sí, sí, sí. Sobre todo si estás mal del estómago. es algo que no puedes ya controlar. Cuando viajas de un país a otro, el tipo de alimentos, todas estas cuestiones propicien a que muchas personas. ¿De dónde salió el avión? De Estados Unidos. De Estados Unidos rumbo a Barcelona. Hacia Barcelona. Exactamente, aquí tengo de dónde salió. Se infectó de algo. Y sí, de ahí. De Atlanta a Barcelona fue justamente. O un exceso, ¿no? Puede pasar. Y de alguna forma, pues el protocolo de seguridad, ¿no? El tratar de evitar. Las imágenes también así como pobre persona, aparte de la vergüenza que ha de haber pasado. El cómo se sentía. Y ya está en todas las redes ahí su gracia, pues oye. Pero lo bueno es que no está su rostro. No se sabe. No, bueno, pero él sabe quién es. Claro. Pero no te preocupes, amigo. No te preocupes. Haz lo que yo, yo creo que, por ejemplo, yo me burlo de mí mismo para poder burlarme de los demás. Entonces ya tengo ese permiso. ¿Quién te dio permiso de burlarte de los demás? Tú puedes burlarte de mí y yo de ti. Están a mano. Oigan, ¿qué les pareciamos con otra información? Venga. ¿Ustedes qué opinan de las parejas poliamorosas? Están a favor o en contra. ¿Parejas poliamor? No. ¿Saben qué es una pareja poliamorosa? Pues que tiene de todo un poco, ¿no? Todo, muchos, pueden tener muchos. Cuando una relación es de tres o más, pero no se implica solamente la cuestión sexual, significan los sentimientos. O sea, es como si yo fuera novio de ustedes dos. Digo, sería ganón. Pero es cuando una pareja es de más de tres personas, o sea, es una familia poliamorosa, ¿no? Y eso... Te amo, Esteban. Ay, no, yo no había entendido mal. Es que es como viernes. Yo pensé que cada un miembro de la pareja podía tener muchas por fuera. Esa es una relación abierta. Ah, esa es abierta. Que es completamente diferente. Que hay que aprender, señora. Y el poliamor es cuando una pareja decide abrir su relación, bueno, su relación, hacer tres o más personas, pero tienen que estar en contacto las tres personas. No quiere decir que yo... ¿Sexualmente? Sexual y sentimentalmente. O sea, no quiere decir que yo voy a tener de pareja a Ara y también a ti, pero sin que ustedes tengan vínculo. O sea, el chiste es que los tres sean un vínculo, o más. Ay, cómo me está costando trabajo. Me cuesta más que la inteligencia artificial. Fíjate, ya es decir mucho. Bueno, pero les voy a platicar un poquito la historia, y es que en Brasil una familia poliamorosa estuvieron con un pleito legal para que oficialmente se reconociera a esta familia y que le pudieran dar su apellido de los tres a su bebé que va a nacer. ¿Y de quién es el bebé? Perdón. De una de ellas que se llama Katherine, es Katherine y Leticia. Las mujeres y una de ellas, es de cuenta que ellos tenían una relación de diez años. A ver, el ejemplo somos nosotros. Tú y yo llevamos el... El ejemplo somos nosotros. Ustedes llevan diez años. Diez años de relación. Correcto. Somos felizmente casados y decidimos un día abrir nuestra relación para un poliamor. Ok, entonces le decimos, Amelia, vente para acá. Es cuando entra Amelia, pero Amelia, exactamente, tú estás de acuerdo, tú conoces todo, y haces un clic muy bueno con los dos, no solamente conmigo, sino con los dos. Ok. Y es por eso que se hace una relación poliamorosa, que es de más de tres personas. Ajá. Y entonces, ¿qué quieren que se reconozca para que el hijo de Ara contigo? Es que el bebé surgió durante nuestra relación. Pero somos tú y yo los papás biológicos. Sí. Y entonces, Amelia, qué caramba. Sí, porque tú y yo no podemos. Sí. Me quedé pensando, pero es que ya podría ser que tu ovario, tu ovario, tu ovario, perdóname, sí, mi matriz. Se podría hacer, la cuestión ahorita es que no en todos lados, ni siquiera las relaciones poliamorosas son oficiadas, o sea, no son legalmente. Pues, ¿cómo van a ser? Lo que están buscando justo es eso. Exactamente. A partir de este caso, lo que los jueces mencionaban es que, Si yo con uno no puedo, imagínate, con dos amores. No. Pero está padre, porque, por ejemplo, existe, o sea, al final de cuentas, es una nueva diversidad que tenemos en parejas, y que es algo actual, y los jueces mencionaban, o sea, creo que es momento de irnos cambiando y adaptando a la sociedad, y que existen estas relaciones desde hace mucho tiempo, tanto las relaciones abiertas, el poliamor, este hombre con hombre, mujer con mujer, como decían. Todos con todos. Pues se vale, o sea, hay gente que va a estar a favor y en contra. Si están contentos todos, si no dañan a nadie. Pues, ay Dios mío santo. El chiste es de que sí les dieron la pauta, y sí va a tener los tres apellidos este bebé. ¿Les dieron permiso? Les dieron permiso legalmente, entonces creo que es un gran paso. que el niño va a tener dos mamás y un papá. Exacto. Y tres apellidos. Pues es como si te divorciaras. ¿Y cuál lo primero? Ay, pues supongo que el del papá todavía. Bueno, sí, y luego ¿cuál? ¿El de Amelia o el mío? No, pues el de la mamá. ¿Es tu hijo? Yo ya peleando. Yo no lo cuido, yo ya cuido. Pero es que cuando es poliamor y solo estas cuestiones, el bebé es de las dos, o sea, no simplemente es de él. O sea, uno la tuvo, pero. Pero al final es un hijo entre todos, es como cuando adoptas, quieres al niño. Ay Dios mío, qué complicación de vida. Un programa completo para medio entender estas situaciones. Esteban, ¿en dónde te encontramos? En mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, donde quieras. Ahí lo tienen abajo. Ahí lo tienen abajo mis redes, que es arroba Esteban Buquet. Alexis está buscando ahí. Alexis está buscando. Oigan, parece viernes. Es que el lunes dijo, ahí me buscan abajo, porque abajo de la televisión sale. Aparece. Y dice, a ver Esteban Buquet. ¿Cómo lo vamos a buscar abajo? Los de radio, ¿qué hizo de abajo? Búsquenme un poliamor, a ver si así, por lo menos. A ver si así sales, amigo. Ahora, Rangel, muchísimas gracias, que tengas lindo jueves. Gracias a ti, mi querida Meli. Gracias a ustedes, de verdad, por haberse sumado a esta diversión de dos horas aquí en Confianza, este día jueves, que tiene sabor a viernes. Y que de verdad, tanto en radio, televisión, vía streaming, han estado comentándonos, y se agradece, se agradece de todo corazón el que estén en comunicación con nosotros. Y por supuesto, también, a través de nuestras redes sociales, a mi querida Beliacobe, la encuentran como En Confianza con Amelia, y una servidora como Ara Rangel Oficial. Ahí estamos al pendiente, mi querida Amé, que tengas muy bonito jueves. Muchísimas gracias, Ara, gracias a todo el equipo, que de verdad, tenemos muy buena vibra, y estamos muy, muy integrados. Gracias a ustedes, que nos siguen a través de radio, de televisión, de redes sociales, de donde ustedes quieran, para nosotros es un placer contar con su presencia. Mañana, en punto de 8.30 de la mañana, seguiremos platicando, muy en confianza, lindo día. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.